¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Compañeros, ¿qué tal estáis? Madre mía, impresionante Hoy estamos mal Bueno, nos vais aquí con armaduras y tal, pero ¿Qué ha pasado? ¿No habéis pintado? ¿No habéis nada? Pues es que nos han raideado, compañeros Bueno, os vamos a enseñar el orificio que han hecho Aquí detrás, impresionante No os voy a enseñar mucho Porque no os quiero enseñar como es la casa La boca de metro Nos han hecho, hay un agujerito, nos han entrado y nos han raideado Era algo que tenía que pasar, además con el mod del Anunnaki es bastante fácil de raidear Entonces Bueno, nos han raideado, lo único que nos han salvado Son los argentavis, por así decirlo ¿Este quién es? ¿Por aquí muerto? ¿Este es el leónida? ¿El ales? Venga, muerto Bueno Pues nos han dejado los pájaros Básicamente todo lo demás está muerto ¿Vale? O sea El mono muerto, ¿no? Supongo Todo, 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 lo que no ven aquí Está todo muerto Bueno, el anquilo de allá arriba también está salvado Bueno, el anquilo de allá arriba está vivo Teníamos un problema Han entrado por detrás básicamente porque por delante tenemos puesta un montón de torretas Pero no habíamos terminado y por detrás no hay torretas O sea que así, somos muy inteligentes No lo habíamos terminado todavía Y bueno, pues no teníamos torretas Y por ahí supongo que ha sido más fácil raidearnos Así que bueno, diréis Buah, ¿y de dónde habéis sacado todo esto, no? Porque nos han matado a todos La verdad es que han ido a destrozo O sea, nos han reventado No tenían por qué matarnos tampoco Pero nos han reventado los cuerpos Solo me he sacado yo O sea, nos han matado a todos Sí, a mí también me han matado Tío, con la buena persona que soy Y bueno Básicamente por aquí tenemos un prisionero ¿No? Nos comentan, compañero Sí, me he ensañado con él Aquí tenemos un prisionero Que se ha ensañado el señor Iscariote con él Que básicamente este es de la tribu De los que nos han matado y tal Y nos ha reventado Y lo hemos secuestrado, por así decirlo Y bueno, pues ya veremos Qué haremos con su cuerpo Cuidado con la trampa Cuidado que revienten la trampa A ver, salirse y dejarlo ahí Y bueno, básicamente como todo buen equipo En una serie de raideos Lo que tenéis que hacer es esconder Yo os recomiendo que si estáis en la serie o algo Hacéis una serie de raideos Esconderos algo en un sitio que no sea vuestra casa Y que no enseñéis en ningún maldito vídeo Básicamente Entonces, bueno, nosotros tenemos un sitio Por así decirlo secreto No vamos a decir dónde Pero en el cual tenemos un baúl Que tenemos un montón de cosas Por si esto iba a pasar Estaba claro que iba a pasar Entonces pues nos hemos escondido Algunas armas, armaduras y tal Y bueno, pues Dentro de lo malo Todavía tenemos cosas guardadas Que nos pueden servir para sobrevivir Por así decirlo, ¿no? Darditos Tenemos Lo que no teníamos eran arcos Arcos de los buenos Pero bueno, ya Nos meteremos cuando consigamos Y básicamente lo que vamos a hacer Pues es irnos a capturar cositas, ¿no? Así que bueno, pues vámonos Por ejemplo con Coco Que no sé por qué se llama No tiene montura Impresionante Muy bien, Coco Por aquí no sobran monturas, ¿no? Este tiene montura Y este tiene montura Así que el topo Vamos a quitarle la montura Y se lo ponemos a Coco Yo diría Y nos vamos con los dos Que son balas Por lo menos ¿Quién me coge? Yo Te cojo con tu Ernie Tavis Vale, estos tienen cosas dentro Tienen arco y todo también Pero bueno, realmente no me hace falta Tenemos aquí Chitina A tope Y Haid a tope Realmente Dentro de De los Dinos Así que genial Ya tenemos materiales Dentro de los Dinos Por lo menos Ya tenemos Chitín Tal Sí, bueno Algo hay Así que bueno, chavales Pues nada Vamos allá Voy a pillar a Coquito Y cojo a alguien ¿A quién pillo? Atrás sexual Venga, vamos Sí Ernie, Iscariote Sí, estamos aquí fuera Estamos aquí Vale ¿Dónde está ahí? Vale, ahí Fuera Bueno, vamos a capturarnos básicamente Lo que veamos Y lo que se pueda Por aquí en el hombro llevo a mi compañero Dimo Que también han dejado uno vivo Impresionante Y bueno, pues Vámonos por aquí No sé qué dirección Por aquí, ¿no? Yo diría ¿Me podéis seguir el ritmo o no? Sí Más o menos, ¿no? Sí, este tiene Aún le quedaban niveles todavía Por subir Le estoy subiendo un poco de velocidad Vale Que al hombre le cuesta al bicho Espera un momento ¿Qué le cuesta? ¿Está coldo? Está coldito, sí Vale, pues vamos por aquí Y no sé A capturar un Rex O algo así Que nos pueda medio defender la base Y servirnos Que nos sirva para ir a cazar Por lo menos O hacer algo Porque impresionante Y bueno, después de este raideo Pues ya habrá Venganza, supongo Y iremos por ahí A raidear Por aquí, mira Tenemos estos Que los raideamos Fueron los primeros que raideamos Y se han recuperado bastante rápido Mira, ya están poniendo ahí Plantas Mira, están haciendo plantas Guay, tío Me alegro Ostras, pues tienen una puerta reventada también, eh Mira Eso es que no te ha cargado No te habrá cargado, eh No, no, no O la han pintado de negro O está reventada Está oscura ¿Qué importa? Creo que está pintada Una pared Esta, a ver Esta, no, dice Ah, esta de aquí atrás Está pintada, ¿no? No, no ¿No? Pues no, no sé O pintada o reventada Porque si la pintan de negro También parece Pero voy a hacer una cosa Míralo con el catalejo Básicamente Está reventadísima, eh Sí De hecho está a punto A punto de romperse Madre mía Pues la han pegado un petardazo A esa puerta La habrá intentado raidear o algo Bueno, vamos por aquí A ver qué podemos encontrar A ver Algo pepino, eh Ahí hay un dimor De estos grandes Tampoco es que sea necesario Ahora mismo Necesitamos algo Tocho Que nos pueda defender Un mono De momento no Porque tampoco tenemos Así mucho equipo Pero Un estego alfa Podríamos ir A ver si encontramos Algún alfita por ahí Sí, pero espera ahí Algún alfita A ver si encontramos Alguno por esta zona Vale, a ver Lo que puedo ir Es hacerme a la zona Irme a la zona Que de verdad Donde salen todos Los bicharragos Que es por aquí Si no me equivoco Siguiendo por aquí También necesitamos tropeo A tope ahora mismo Vale, sí Por aquí es para llegar A la zona en cuestión Ahora todo nos viene bien Si ahora todo lo que podamos pillar Pues viene Para un fío mía Nos viene bien ahora mismo Para las cacas Tampoco te pasa Para las cacas Para las cacas Eso es verdad Para las plantas Exacto Oh, mira un espino Pero este espino es normal ¿No? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Una rana alfa Hay también ahí Vamos nosotros buscando Por otro lado Para Venirse para acá Estoy yendo para el volcán Básicamente Dirección al volcán Vale Vamos para allá ¿Dónde está el suelo negro Y todo eso? Pues para allá vamos Aquí hay un rex Un rex pequeñito Tío Ah, sí Míralo Baby Es adolescente Creo algo Es juvenil Mira Juvenil Nivel 30 Qué guay Aquí hay más alfas Hay alfas de todo ¡Hostia! ¿Qué? Un dodo ¡Holo! ¡Holo! Esto no lo he edito nunca Un monaco prime Un mono alfa Prime alfa ¿Qué dices? Ah, pero con los ojos Estos rojos Tío No sé, tío No, pero eso no se puede tamear Yo creo que hay uno de esos Si suelta aurora de esas No se puede tamear Ya, ya Sí, sí Tiene el humillo Y ahí hay otra cosa Un dodo rex Un dodo rex, tú Este no se puede tamear, ¿no? ¿O sí? No, solo está grande ya Sí Grande Entonces no No se puede tamear Hembra dodo rex nivel 1 Impresionante ¡Hala! Es blanco Es raro Vale, pues seguimos por aquí A ver ¿Qué encontramos? Mira, otro rex A ver si encontramos algo Que sea badass por lo menos Y si no, bueno Nos conformaremos Se mareó con el pájaro, Iván Impresionante, ¿eh? Aquí hay otro espino No encontramos nada Ernie y yo Vamos a poner un tropeo amarillo Hostia, un badass ¿Qué es esto? Está muerto Un carnaval Un carnaval A ver, pero si lo intento Lo intento Le aprovecho El premio Más tirado Dios, 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 Iván Si no hay nada ¿No hay nada? Nada Algo tiene que haber Si no, no No estaría ahí Eh, un cable eléctrico ¡Ojo! Impresionante Te viene Ojo el cable, tú Ojo el cable Venga, córgame Hay otro rex Normal Hay muchos rex Pero no hay nada badass, ¿eh? No estoy viendo Hostia, otro rex, tío ¿Veis el airdrop amarillo? Ahí hay algo Eh, un raptor de tameo Un raptor de tameo Que ese puede ser interesante Puede ser interesante tenerlo Estamos en el suelo negro, ¿eh? El rex en el agua En el suelo negro de la orilla Sí Hay un espino verde Hay un doeticurus de fuego Espino verde ¿Me estáis viendo entonces? ¿Este encima del espino verde? Sí Un gallimimus de estos rosa Bueno, sigo avanzando A ver qué hay por aquí Hay algo alfa Un doeticurus Sí El de la otra vez Si veis algo badass Decídmelo Yo creo que el doctor badass Yo tenía espinos por aquí tameados Con pencha Tenía espinos tameados aquí ¿Qué dices? Mira, otro estego alfa Madre mía Sí, sí Tenía espinos tameados por aquí Tú eres un tameador, ¿eh? Compulsivo Ojito que nos pueden venir bien Para restaurar Lo hice por si acaso Por si nos Nos rodeaban Claro, claro Espinos de nivel 10, tal No, no, no Ciento y pico eran, ¿eh? Tampoco eran mucho Mira, Blaster Te pongo ahí Otro de estos, tío ¿Qué no? Madre mía Impresionante, impresionante Es broma, es broma Vamos a ir buscando por aquí nosotros también No hay nada así badass Voy a capturarme al este, ¿eh? Al raptor badass Que he visto Mira Un carno azul Vemos nosotros ¿Azul de hielo? Azul Ese podemos tamearlo A ver un momento Que voy a Voy a pillarme el dropeo ¿Y esto? A ver qué leches hay No veo nada O sea, veo ¿Qué es esto? No sé, eso estoy mirando A ver quiénes son Es una base un poco Bueno, alguna flecha Pociones de esta me la voy a pillar De esta también me la voy a pillar Ahora hay que pillar recursos Todo lo que veamos prácticamente Flechas no quiero realmente Son flechas normalitas Vale ¿Qué tío? ¿Qué tal? Tienen que hacer a la quito rara Es que ahora, exacto ¿No te copió? Este se tameó, Ernie ¿Cuál? ¿Este qué tal? Este sí, porque Porque le enganchan ahí Y meten a los bichos ahí Y se tamean ahí ¿Sabes? ¿Qué dices? Sí, les abre la puerta Les abre la puerta por aquí atrás Y cuando se mete dentro Les cierran Entonces ya no pueden salir Los también ahí ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí Por eso hay que hacerlo, ¿eh? Claro Un quetzal sería interesante Si encontráramos alguno por ahí También Sí, es verdad Bueno, a ver De momento ¿Dónde está? Yo estoy en lo negro ahora mismo En lo negro Yo estoy Eh, ¿dónde está el carno Azul? Es que el carno azul Yo no lo he visto, ¿eh? Aquí No, pero es que ¿A dónde has visto? ¿Te acuerdas dónde has visto al Al mono? Al mono Al mono prime ese En la piedra esa Sí, vente aquí ¿Dónde está el mono? Buah, ¿qué dices? Sí Ahí estamos Vamos aquí A ver si lo veo No sé si será el mismo mono, ¿eh? Es que he visto ya El raptor Estaba como una especie de pasillito, ¿no? Se va a pelear con el rex, el raptor Sí Sí, pues ahí está A lo mejor palma el raptor, ¿eh? Bueno, vamos a tamear el carno Y ahora sí podemos el raptor Es que paso de capturar un rex normal Cuando En otro episodio podemos encontrar un rex mejor, ¿sabes? Perdón Por esto ¿Eh? ¿Qué pasa? Que ha tenido que atacar con el nivel de paquete Ya ves tú, no pasa nada ¡Ataca, ataca! ¡Eh, ay, ay! A la izquierda, a la izquierda, Iván Un rex de fuego ¡Eh! ¡Es verdad! Ole, a por él ¿Dónde estáis? Veníse para acá Por la orilla un poquito más hacia adelante ¿Va hacia adelante? Eso, eso Si tenemos un carno y un rex El dodo Está ahí en el dodo rex, vos Más para adelante Más para adelante por la orilla O sea, más hacia el volcán A ver, disparale tú, Marta Dardo No No, por la orilla Aquí, 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 derecha Derecha, derecha ¿Lo veis? Sí, dale ¿Está atando, Marta? ¿O algo? Sí, le he dado dos Pero ahí no sé si habrá que esperar básicamente a que se cargue todo lo demás Porque si no muere Sí, yo también Mira un baby pronto Pobrecito Qué cruel es A ver Está matando a un pronto pequeño, míralo Ya lo tiene todo hecho, en verdad Oye, ¿qué será? Voy a dispararle porque se va Eh, que se va A por él, a por él Eh, eh, Iván Más arriba, más arriba Que me muerde Adiós Que me muerde Que no te muerde Joder, que no Estamos aquí al lado Dale, dale ¿Me estás dando? Estoy dando, estoy dando Ha caído, ha caído Ahí cae Vale, genial A ver, bajamos Cuidado, Marta Porque... Prime, prime, prime Cuidado, ¿dónde me dejas? Que hay un raptor aquí muy majo Ostras, ostras Que me meto de abajo Tienes lanza, ¿no? Sí Vale, pues todo esto te dejo en el suelo A ver Prime, prime Que se despierta Tranquilo, tranquilo Dale un narcótico de eso Esto es Sopralag Lag, lag Hola, hola Ya te digo Ultralag El raptor, el raptor Hay aquí Que se despierta Eh, eh Están pegando al Rex Están pegando al Rex, eh Es que le está pegando ¿El Dimo ese? Sí Sí ¿Dónde está? Pues entonces Hay Hay un truquito para que Eh Este el A ver Ya está Sí, le están dando Ahora se le habrá bajado El nivel de Vale, le he dado al Dimo De Tameo ¿Qué nivel es? Yo os lo digo porque Si ahora lo dejamos Si lo eleva ¿Qué está pasando? Vale, mata al Dimo Ernie Tranquilo Ernie Tavis Vale, a ver Eh ¿Le ha metido un narcótico de ese? Yo no Pero la idea ¿Está despertando? Métele de eso Para que no se despierte Pero esto es para la comida O sea, no hace mucho A ver Sí, sí Hombre, a eso le da sueño ¿Sí? Ah, venga Claro, aguanta ¿Tenéis prime? ¿Tenéis prime? Para que no se despierte Es que eso es lo que quiero Prime ¿Dónde está Ernie Tavis? A ver aquí si me da ¿Dónde está Ernie Tavis? Eh, yo me he cogido al de fuego Eh, yo no lo he cogido Tengo Prime Tengo Prime Prime, hay una vaca por allí Coco creo que tenía dentro, eh También Aquí hay raptores A saco ¿Tienes dentro de Coco? Sí, sí Es que tenía Pero creo que no iba a ser suficiente Eh, eh Ataca algo Están atacando raptores, tío Yo lo comento porque Te meto el premium, eh ¿Lo tienes por ahí? Métele Sí, el tema es ¿Cuánto de porcentaje de tameo tiene? No lo sé Eh, viene un sarco Viene un sarco Viene un sarco Bueno, algo, algo Cárgatelo Hijo puto Ahí, dale Dale Tameándose Tameándose 410 Ala Hostia, pues le pego Bueno, ya está muerto, en verdad Total Eh, la araña Vale, pues ya está tameado el Rex, eh Tenemos un Rex, bueno Vale, la puta es que no tenemos monta Pero bueno Eh, ¿qué es esto el Rex? Madre mía, el Rex, tú Se le va a la pinza Pues, 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 pues Pues lo que podíamos hacer es una cosa ¿Podéis llevarlo vosotros a casa Mientras Marta y yo nos quedamos tameando Al... A alguna cosa El raptor no es donde está, no, eh Vamos a ver el raptor Vamos a ver el raptor, Marta A ver, ¿dónde está? Oye, oye, ¿qué hace? Me ha pegado un cabezazo Ha rugido y me ha pegado un cabezazo A ver, dale a la U, Marta Ernie Ah, que me va siguiendo, mira, verdad Guapetón Ven para acá A ver Llevadlo vosotros, si podéis, al Rex Subiros en Coco Eh, vale, yo estoy en Coco Vale, pues ya está Eh, le da la velocidad a Coquito Coco Coco Ahí está Vale, pues vamos para acá Y después, a la vuelta también Voy a ver si está el carno Que decís vosotros Estaba al lado de eso, ¿no? Cuidado con el dodo, tú ¡Oh! Y va para el otro lado, ¿no, Iván? El carno Eh, sí Pero quiero al raptor también El raptor ha ido a... El carno es para donde estábamos yendo nosotros ahora Hostia, es que ahora, pensándolo bien El raptor No nos lo podemos traer tampoco O sea que si podéis, ahora os traéis una monta de raptor, ¿vale? ¿Os parece bien? Me parece correcto El raptor lo estamos viendo ahora aquí Hay uno de verde también Ah, pues mira, a ver, mejor Bueno, pues vosotros llevárselos al Rex Y os trae... Os hacéis la monta del Rex La monta del raptor Y una monta de carno también Porque a lo mejor nos capturamos a este ¿Tenéis por ahí algunos materiales? ¿Tenéis? ¿Hay y todo eso? ¿Tenéis en los bichos? Sí, 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 sí Estamos muy cerca del dodo Rex, ¿eh? Sí A ver, yo estoy donde el mono ¿Dónde está el carno? Eh, más para adelante Es que no sé Donde se entrecruzan los tres ríos Sí Los tres ríos, bueno O sea, más para la casa, básicamente Sí Sí Y hay como una montaña a la izquierda Una roca enorme Creo que es esto O sea que estará aquí A ver Aquí hay un carno y yo veo normal No, no En los tres ríos Desde donde venís El de la izquierda Dirección a la izquierda Dios, que mareo Buf 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 Ponte en la K, Marta Y no te mareas tanto Ya, ya llevo así No, llevaba la ruleta Ah, vale Sí, con las alas Ah, vale, ya lo estoy viendo Al de hielo Vale, está ahí, sí Vale Marta Estoy dándole Ven para acá Llega desde ahí o me tengo que mover Sí, sí, no te muevas Vale, genial Me doy en la cabeza además La putada Hostia, no tengo los sedantes Yo tengo ocho así Hostia, perfecto, chaval Vale Tienes prime, ¿no? No Pero pillamos algún misión No pasa nada Primero pillad las primes Y luego Si podéis, claro Ya estamos a medias Vamos, Rex Lo que puedo hacer es dejar Es que no, si te dejo aquí arriba Vamos, Rex Vamos Hostia, ya has visto el... No, no, acá está ahí perfecto No se mueve Tengo que había allí Sí Y no se duerme tampoco Impresionante Tiene todos flechas en la cabeza Está dando con el franco, ¿no? Claro No tengo más Ahora, ahora Vale A ver, te voy a dejar aquí con él Y le das sedantes, ¿vale? Vamos, Rex Y yo mientras voy a matarme a alguien Hostia, ¿qué de cosas tiene dentro? Hostia, pues cógele lo que tenga dentro No tendrá sedantes, ¿verdad? No Sedantes, no No tenía tú Sí, sí, no Pero él, digo Aquí Hay dos Tiene carne dentro Tiene prime 135 de prime ¿Qué dice? Ah, es que este Es de alguien Es de alguien, no me jodas Es de alguien ¡Ah! Que se ha despertado ¡Ah! Que me ha quitado los narcóticos ¿En serio? Pero están pasivos, están pasivos Me ha quitado los narcóticos Y se ha despertado Me cago en la puta Mira, si es de los que tenemos arriba, tío En serio No me lo puedo creer Te ha quitado los sedantes Los sedativos, eso Caro, se ha despertado justo Y me he quedado sin ellos Voy a duermelo otra vez Yo diciendo Pero, ¿qué de cosas tiene? Joder Ay, Dios mío Qué topos somos, Iván Pero no es tan pasivo, ¿eh? Porque está intentando pegarnos Ahora mismo Pero no me ha atacado luego ¿Pero qué te pasa? El Rex Está pegado con todo El Rex tiene problemas, ¿eh? Míralo, míralo, míralo Dérmelo y se los quita Y le quita lo que lleve dentro Lo que tú quieras Oye, oye, que no para ¿Este es el que habéis visto vosotros? El azul, sí Impresionante ¿Era de alguien? Sí, sí, era de alguien Nadie se ha dado cuenta Es que tiene la casa justo arriba Sí, es que no sé si es una casa O un aeropuerto No sé lo que es eso Yo creo que es un mirador, tío A ver el valle Impresionante, tío Me voy a quedar sin putos dardos Tengo yo más Si necesitas Se ha despertado súper rápido, ¿eh? Flipas 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 Impresionante, chaval Flipi, flipi Yo cuando digo Pero qué de cosas tiene Pero si tiene carne ¿Por qué no se tamea ya directamente? Y veo que era de alguien Hombre, es que si tiene cosas dentro, Marta Joder, pero hay bichos cuando los matas Que tienen cosas dentro Pero es cuando los matas Vale, vale, baja, baja ¿Y qué? Pero tú has dicho Ah, pues cógeselos Pero no te has dado cuenta tú tampoco, ¿eh? Hombre, pues que yo no lo estaba viendo Parguela Ya, ya Sí, sí Vale, vale Ya estamos, estamos Ya, cojo la prime Arme Coge lo que quiera Coge Cuando te me dice Vamos en casa Esto, esto Venga, vámonos ¿Se levanta? Se la meto A la argentavis Sí, sí, sí Vale, genial Se la meto a la argentavis Que dura más, creo Impresionante, ¿eh? Ala, ala, ala Qué bugueada Pues a ver que nos tomeamos, tío El raptor este ¿Habéis hecho monta de raptor o algo? Estamos llegando ahora Estamos llegando a casa Vale, vale, vale Porque es un poco Lento Sí Mira que vamos a por un carno Que ya está tomeamos Es que iba Me iba a decir algo no tan cariñoso Realmente Hola Es que iba, de verdad Eso lo merece Pero sí Eso nos ocurre A nosotros Vale, a ver Pues nada ¿El espiróster es nuestro? Es que aquí Mira, aquí hay otro mono, tío Vale, vale Hay un montón de monos De estos agresivos, ¿eh? Eh, eh, algo azul Un lobo muerto, tío No me digas Se la ha cargado la del terror ese Pues puede ser Bastante probable, de hecho Vale, a ver Vamos a ver aquí Mira, un mono del tesoro No pasa nada ¿Qué ha pasado? ¿Que lo has tirado? ¿Areni? No, me he tirado yo también Apretándola para abrir la puerta Uf Madre mía Mira, aquí lo tenemos Al raptor Estamos muy cerca De un rex Y de un dodo rex No pasa nada Nivel 270 Al mono, ¿eh? Que no siga No sigue A ver, dale ¿Un mono de qué? Normal Es como... Ahora sí ¿Estás peleándose contra un bicho raro? Pues, ¿eh? Eh, un sable, tú Allá abajo ¿Dónde, coño? Vale, la palmera Un mono de nada, vamos ¿Ha caído? ¡Que se lo comen! ¡Que se lo comen! ¿Dónde? A ver, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que querías? Cállate ahí la escopeta a tope ¿Qué querías que crafteara? Eh... Pues una monta para un... Un raptor, si puede ser Vale, 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 vale El lobo, el lobo ¿Dónde? ¿Dónde? No veo dónde está el bicho este ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé ¿Dónde está el raptor? Estaba entre unas hojas Dormido Vale, Ernie, ¿dónde estás? Despierta Aquí ¿Dónde es aquí? Está meando un mono de estos Pero... Anda, que te cojo Aquí está Un puto dragón ¿Quién es? ¡Ah! Es alguien, es alguien ¡Hola! ¡Hola! Están ahí con un mono Y de todo, ¿eh? ¡Cógeme, cógeme, cógeme! Eh... Marta, no tengo de esto Para dormir Qué susto, chaval ¿Qué me está pegando, tío? Mosquito Se va a despertar, ¿eh? No, 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 no Te pega un lobo Te pega un lobo Dale, dale prime Coge del argentavis Aquí, aquí, aquí En la punta, la punta Voy Nos pega algo Pero quítate con el bicho Quítate con el... Que no estoy en el bicho ¿Qué hago en todo? ¿Y qué coño hace el bicho aquí? Coge esto Yo le he dado narcóticos A ver Eso está tomeando Eso está tomeando Puto argentavis Ha caído Pesado Sigue caído Lo que pasa es que tienes que ir 426 Vale, ya tenemos al raptor, ¿eh? Uf La monta de raptor A lo mejor me la puedo hacer yo Con la tontería, ¿eh? No tiene nada, tío Cógelo todo Necesitamos ahora Cualquier cosa Fiber y madera Vale, me lo hago yo, ¿eh? Te mentir Ya la he hecho yo, pero vale Vale, vale No pasa nada Hazla tú y si cogemos a otro Pues mira Claro, sí Me cago en todo Deja de coger piedra Y coge la planta esta ¡Hostia! Venga, pues nada No cojas planta Impresionante Tú, pero vamos a ver ¿Es que han desactivado Las plantas del juego o qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No paro de coger En vez de coger Fiber, tío Cojo piedra Todo el rato Ah, vale Está bien Ven aquí Si te construyes Un muro de piedra Vale, tengo un problema Bueno, creo que con esto Me va a dar igual Vale, perfecto Algo me está disparando, creo He pillado unos brazos He pillado narcóticos Algo me está disparando No, no Me está La araña Esta que me está muriendo Pesada Viene el drop ese Ernie, te ves capaz Te ves capaz De bajar aquí abajo Y no morir Nunca le he dado a la U Cuando tomé a los bichos, eh Puede ser Rápido Eh, pero ¿qué haces? Suéltame Perdón 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 Mira, un quetzal ¿Dónde? Hay algo prime ahí Sí, es un mono Hay un Una Una ranita Que hay un quetzal, eh, chicos Eh, ¿dónde? Eh, justo En el pantano Sí, en el pantano Encima del pantano El pantano ¿Qué pantano? El de al lado de casa Pantano del lado de casa Bueno, voy para casa Pantano, no Pantano, es que no es un pantano Eh, lo que voy a hacer es una cosa Este rastro, tío Corre que flipa, ¿no? Para ser recién tameado Joder, la caña, chaval ¿Cómo corre esto? A ver si vienen estos Lo que voy a hacer es Volver para casa Cortamos vídeo Y si queréis Hacemos otro Tameando al Al quetzal Sí Así en plan De seguido Y así hacemos dinosaurios a tope Vale, estoy volviendo Tú Vas encima mío, Marta En plan Sí, sí, voy Te sigo, te sigo Vale, pero has visto Cómo corre esto, tío Ya Impresionante, ¿no? Lo que corre ¿Cómo corre? Lo corre el raptor, tú Vale, aquí hay un carnotauro Tal Me piro Bueno, 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 bueno Alucinante A ver, pues Ya solo queda la vuelta a casa No sé si me va a tener algo por aquí Subirlo de nivel Voy a subirlo un poquito de nivel Mira cómo lo duermo, tú Es que esto es una salvajada, ¿eh? Este bicho, te lo juro Es una salvajada Espero que no me ataca TORRES Voy a ponerlo un poquito Que ni nos vea No veo Marta Bueno, es que hacemos Vamos para base Sí, sí, vamos para base Y ya desde ahí salimos ¿Qué me ha pegado? Araña ¿Dónde estás? Vale, le falta melee Es lo que veo He sigue peleando ¡Eh, aquí hay otro! ¡Otro de Dameo! Pues duérmelo Vamos a coger airdrops Unos espantos Para conseguir cositas Que nos hacen falta Vale, vale, vale Se ha dormido, se ha dormido Para, para, para Uy, le he pegado de más Pero bueno Lo tameamos también Mata, mata al dilo este Vale, voy Joder, me está pegando Que no se muere Vale Tiene el Argentavis Ahí está Tiene tres, nada más Pero bueno Con tres se tameará Impresionante Aquí me ataque todo Aquí en un momento Y este está durmiendo No muerto Uh, no sé si va a tamear Con tres no se tamea Iván Tengo yo más ¿Tienes más? Sí, tengo De hecho tengo 130 Claro, le has metido todas Pues dale 66% O sea, también Bueno Tiene 440 Pues es más nivel Más nivel que el otro Impresionante Pues ¿Qué crees que Vámonos? Que está muy cercado Dorres Vamos por el precio de uno Bueno Este no lo llevamos Me lo llevo detrás Ya está simplemente Sí, porque no lo puedo pillar yo Tú, gracias Marta Pido poco, eh Te he cogido a ti otra vez Hombre, si no hay nada Nada más que puedas coger Pensaba que se podía coger Esos Bichos A ver Madre mía Qué labazo Vale, pues nos vamos camino a casa Con nuestros raptorcitos Y bueno Yo creo que lo voy a dejar por aquí Chavales Ya simplemente queda Viajecito a casa Y bueno Pues ya tenemos por lo menos Dos raptors Para Son parejas además Son las parejitas perfectas, tío Oye, qué bonito Dos raptores también Que corren muchísimo, eh O sea, me ha encantado eso, tío Que corran tanto Y tienen buen peso Tal O sea, me mola A ver aquí que le voy a subir La vida quizás le subiría El peso un poquito El melee Y bueno Pues ya sería ahí subiéndole Así que bueno, chavales Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya molado el vídeo Y nada Ya volvemos a casa Y siguiente episodio Capturamos Quetzal Así que nada Like favoritos Y hasta la próxima Adiós Adiós